Estamos ubicados en calle Urdininea, entre Lisandro de la Torre y Alem, donde podemos observar un gran operativo policial, porque según nos informa personal de la seccional segunda, llegaron hacia este local donde se realiza venta de bebidas alcohólicas. En principio sería un bar porque habían denunciado la sustracción de un celular. Cuando llega el personal policial, según lo que nos informan, bajan la persiana y no dejan entrar a los policías hacia el local, por lo que ellos, llamando al fiscal, piden la autorización para poder ingresar al local. Cuando lo hacen, se dan con que había muchas personas en estado de ebriedad y proceden al decomiso de la bebida alcohólica, como así también a la clausura del local. No pasó a mayores, solamente hubo una sustracción de un celular y el no permitir ingresar a la fuerza policial hacia este local.